No, no se haga eso 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 Tengo que lograr un cuadrado Y ese cuadrado transformarlo en 3D ¿A un cuadro? Un cuadrito Ah, sí, no se me lo va a hacer Sí, chiquitito Sí ¿Y ahí? Y ahora lo transformamos en 3D Mirá que tenés un cuadrado más chiquito ¿Más chiquito? No, ahí no Mmm, ahí 3D Y... ¿Cuál hijo? ¿Cualquiera? Cualquiera Y ya te vas a dar cuenta Para dónde gira Este medio parecido Y ahora lo pintás Ah, pero por qué no se me pinto Si lo elegí A ver, hace clic allá No Seleccionalo Seleccionalo con esta herramienta de selección Hace un clic sobre el cuadrado Ahí 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 Ah, ahí Ah, ahí ¿Ves que tiene el cuadrito? Lo puedes mover Sí Y ahora el hijo A ver, rellenarlo, a ver Rellenarlo con esto, ¿sabes? ¿Con cuál? A ver Tendría que ser un cuadrado Ajá A este cuadrón lo tendríamos que pintar Y ahora transformar A ver Ah, primero Ah, primero lo tengo que pintar entonces Ah ¿Y este por qué quedó así? Clic a fe Y con este lo vamos moviendo Eso es eliminarlo ¿A este? Ajá No, pero no se elimina Con suprimir Y a este lo tengo que sacar entonces Sí Hago clic A ver si lo suprimos No, no me lo sale Seleccionando Ah, tiene que aparecer los casitos Ah, el cuadrito selecciona Entonces, primero hago el cuadrado Ahora, ve Ahí está Ahí Listo Ahora pinto primero Y después lo transforma Y después lo transforma Ahí está Ah, pero no queda pintado otra vez No, primero tiene que hacer un cuadrado Pintarlo Y después transformarlo Ahí va y pintar Está pintado Ahora 3D Ahí queda Bien Ahora hacete un círculo Y mandalo atrás Lo pinto también Pintalo Y mandalo atrás Y hice cuadrado Que te quede como Lo hago en 3D también? No Que te quede como un platito No, hoy lo hice Lo grande No, pero no se me mueve No, pero no se me mueve No, no importa, no importa, no importa Ahí está Más o menos Y ahora mandalo atrás No, pero me queda delante Y por eso tenés que mandarlo atrás Y como lo mando atrás Tenés que mandarlo así Por eso te digo Esto es nuevo Esto no lo sabíamos Dibujo Orden Enviar hacia atrás O al fondo Ah Y ahora Dibujo Orden Al fondo Enviar al fondo Ahí está, ¿ves? Ahí sí Ajá Y ahora ampliala No ¿Lo hago más grande? Claro Para que te quede así Como un plato Entonces desde abajo tendría que hacerlo Claro Sí, pero ahí me pone mover nomás No, no, si lo agarrás de los Ahí está Ahí Ahí Pero no me queda Un poquito más Más para arriba Y deja por todo el país Con sus shows Haciendo felices a miles de niños Junto a canal Y a todos Pero este quedó mal No, no queda como queda ya No, no queda, no queda No No queda, no queda, pero bueno Es cuestión de práctica Amplialo a este Y quiero que le pongas Esto, una autoforma Ahora sí lo vas a necesitar agrandar al cuadrado No ¿Bien? Voy a saltar imagen Oh, ese sí no me acuerdo dónde está Autoforma Está acá Está elegido igual Autoforma Fuuu Cervillón de telé No, ese lo 2 No sé. Uy, quería una estrella. Bueno, le pongo este. Ah, pero está muy grande. No, este es... La chica. Y esto lo puede chicar, ¿no? Se puede chicar, sí. Todo eso se puede chicar. Porque quería ver si me venía a buscar mi hermana, porque si no... Bueno. ¿Lo hago más chiquito? Hacela más chiquito. Y adentro le vas a poner un texto. Pero para escribir en el texto tengo que ponerle un cuadro de texto. Un cuadro de texto. Y si no se puede escribir con un voral. Sí, un voral. Sí, pero ese no me acuerdo dónde estaba. Pequeño detalle, dijo. ¿Quién sea tarde? Acá está. Este. Ya se está. Escribe el texto. Algo chiquito. Y este lo puedo achicar. Achicarlo de los costellitos y metelo dentro de la cruz. Más chiquitito. No. 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 No, no. No, no. 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 muy chiquita y ahora selecciona todo y agrupa todo como seleccionado selección así y fíjate si la puedes agrupar